Hola chicos, soy Mónica, Monique Quintana, perdonad por el sonido, pero estoy grabando aquí en un hotel. Estoy en Madrid porque me ha tocado venir al preestreno de la película Señor Rame Paciencia y bueno, os he querido hacer un vlog de lo que va a ser esta tarde, que no sé lo que va a pasar. No sé si voy a poder ver a los actores un minuto o si probablemente os paseo por delante de mí. Pero bueno, pensaba que esto era algo diferente, a lo que suelo traeros, así que aquí tenéis el vídeo. Espero que os guste. Madre mía chicos, no os podéis ni imaginar lo que me acaba de pasar. Estaba yo en mi escritorio tranquilamente estudiando para los exámenes y resulta que yo participé en un concurso para ver si me tocaban unas entradas para la premiere en Madrid de la película Señor Rame Paciencia y resulta que estaba, como ya he dicho, estudiando en mi escritorio. Y me llega un mensaje y de esto que lo miro y me pone Enhorabuena tu comentario, Señor Rame Paciencia, resultado ganador de una entrada doble para el pase especial con los actores y Bombay. Y yo en plan, esto es verdad, me está tocando a mí algo porque tengo muy mala suerte con los sorteos y para una vez que me toque algo lo voy a aprovechar, así que nos vamos de locura a la premiere, Señor Rame Paciencia. Hola. Bueno, pues este es el outfit que me he puesto. Voy más a arreglar que mi día normal, pero tampoco quería arreglarme demasiado porque no sé cómo va a ir el resto de gente, entonces me he puesto algo más normal. Y aquí se sientan los famosos que no participan en la película, actores invitados, y luego los actores de la película se sientan ahí, justamente en esa fila. Y aquí se sientan los famosos que no participan en la película, actores de la película, actores de la película, actores de la película. Y aquí se sientan los famosos que no participan en la película, actores de la película, actores de la película, actores de la película. Y aquí se sientan los famosos que no participan en la película, actores de 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 la película. Solo si es contigo ¡Gracias! 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 Bueno, y gracias a vosotros por venir este momento a la película. ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, ya vuelvo a estar en Valencia. No pude ver a los actores, ni a Jordi Sánchez, ni a Eduardo, ni a David Guapo, ni a Rosy de Palma. Pero sí que pude hacerme fotos con algunos famosos, que os voy a dejar por aquí, las fotos. Y la verdad es que me gustó mucho. Luego el grupo Bombay, me encantó la canción, me parecía preciosa, lo hicieron súper bien. Y la película, la verdad es que os la recomiendo 100%. O sea, me parece muy bonita, muy cómica y a mí me hizo llorar. Soy muy sensible y lloré, lloré. Sí, se me escapó la lagrimilla, la verdad. Y no sé, me parece muy bonita y la recomiendo. Y sí que pienso que es la comida del verano y la película del verano tiene muy buenos puntos. Y... no sé, perfecto. Así que ha sido una grata experiencia y... Me alegro de haber ido, ¿no? Me arrepiento en absoluto. Así que espero que os haya gustado este tipo de vlog. Y ahora que viene el verano, no sé cómo me las voy a ingeniar para subir vídeos porque tengo cero wifi. Pero no sé cómo lo haré, la verdad. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Aquí abajo tenéis mis redes sociales y compartidlas por vuestras redes sociales. Si le dais aquí tendréis mi último vídeo y si le dais aquí os podréis suscribir a mi canal. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau. Chau.